El próximo 6 de diciembre en Venezuela se celebran elecciones para escoger un nuevo parlamento y la oposición política del país, que prometió la salida de Nicolás Maduro en cada año legislativo, aún se encuentra definiendo su estrategia para lograrlo. Por ese motivo convocarán a una consulta popular. El antichavismo, que reunido en una gran coalición había conseguido su triunfo más importante en 1998, logró entrar al parlamento con una mayoría calificada, lo que significaba que podría remover a funcionarios, magistrados y otros cargos. Bajo ese escenario, la oposición tenía en sus manos la posibilidad de discutir sobre la gestión de Maduro y promover su remoción como jefe de Estado. Pero días después de la celebración de las legislativas, el Tribunal Supremo de Justicia, integrado por magistrados señalados de ser afines al chavismo, ordenó una investigación en la elección de cuatro diputados por un supuesto fraude que nunca se comprobó y que terminó por quitarle la mayoría calificada a la oposición. Sin embargo, la mayoría opositora del parlamento desconoció la decisión y permitió la incorporación de los diputados, lo que provocó que el Supremo emitiera una sentencia que declaró en desacato al poder legislativo y con ello todos sus actos nulos, lo que dio inicio a una lucha entre poderes mientras la oposición solo intentaba avanzar en materia legislativa. La consulta popular promovida desde la oposición se realizará entre el 7 y el 12 de diciembre de forma digital y el último día de manera presencial y preguntará si los venezolanos si rechazan los comicios del 6 de diciembre, si exigen la salida de Nicolás Maduro y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. También pregunta a los ciudadanos si ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia. Por el momento, el parlamento no ha dado más detalles, pero a casi un mes de culminar el periodo legislativo, Venezuela no tiene ni nuevas leyes ni un nuevo presidente.